Bueno, estamos paseando por la avenida Dos Venados, que es la misma del hotel, estamos a dos cuadras del hotel. Hacia allá atrás donde se dirige ese auto está nuestro hotel. Continuamos. Muy lindo, acá la zona, mucha vegetación. Hoy es martes 9 de abril de 2013. Son las 17 horas y estamos paseando por la avenida. Bueno, acá hay una casita, Reina Mora se llama. Ahí según dice el cartel. Bueno, vamos en descenso. Gracias. Gracias. Gracias.